La tarde triste y yo, unidos somos dos, queremos esquivar la soledad Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podía encontrar a alguien con quien andar No estoy solo, estoy aquí, con mi tarde triste y gris No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste estoy La tarde triste y yo, unidos somos dos, queremos esquivar la soledad Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podía encontrar a alguien con quien andar No estoy solo, estoy aquí, con mi tarde triste y gris No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste estoy No estoy solo, soy yo, unidos somos dos, queremos esquivar la soledad No estoy solo, estoy aquí, con mi tarde triste y gris No estoy solo, somos dos, con mi tarde triste estoy En un lugar los dos, mi tarde triste y yo Divagamos sin saber que existe una mujer La tarde triste y gris La tarde triste y yo, unidos somos dos, queremos esquivar la soledad Una mujer se fue, creyendo que yo jamás podía encontrar a alguien con quien andar No estoy solo, estoy aquí, con mi tarde triste y gris No estoy solo, no estoy solo No estoy solo, yeah 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 Yeah